El día de hoy es un frío y las manos están en el caverno ¡Guaira, guaira, guaira, guaira! ¡Eso! ¡Hágalo soplar, güey! ¡Hágalo soplar! ¡Eso! ¡Lindo, lindo, lindo! ¡Hágalo soplar, hágalo soplar! ¡Arcoiris, arcoiris, cusco, 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 cusco! ¡Hágalo soplar, hágalo soplar! ¡Guaira, guaira, guaira, guaira! ¡Taita, taita, taita, taita! ¡Eso! ¡Sople para el norte, sople para el norte! ¡ tiver, puto! ¡Gracias, suple, fué! ¡Ven aicar! ¡Ay, mis manos! ¡Ay, mi hermano! ¡Ay, mi hermano! ¡Ay, mi hermano! ¡Ay, mi hermano! Este es la máxima altura que hay. Y aquí para que haya empiezo a bajar. ¿Sí? ¡Véalo, eh! Gracias a todos para tocar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Ya voy, papi! ¡Ya voy! ¡Eso! ¡Pal norte! ¡Pal norte! ¡Ahí voy, papi! ¡Aaah! ¡Ya voy, papi! ¡Aaah!